ah les dije que no cayéramos en pichos güey es que tú estás bien manca güey no mames tienen que ir en piqui no las armas no mames como suena de heroico de qué te ríes de qué te ríes menos de 60 para mí y para ti que también otro menos 70 la verga güey güey es nada más si un juego y un juego un juego que el inverto horas y dinero no quiero jugar con ustedes pinches mancos y íbamos a su crítico no, no, no no, no venga a tomar la verga